Vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores, ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad. Y esto nos va a permitir liberar más fondos, el dinero no se va a quedar en el gobierno, sino se va a seguir trasladando al pueblo. La fórmula es eficiencia, honestidad, austeridad y justicia. Todo el ajuste, el apretarnos más el cinturón, tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos, van a tener protección millones de mexicanos. Estoy estimando que podemos proteger hasta el 70 por ciento de los mexicanos.